Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando, el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias existen, X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet. Como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno. Pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, sin más, comenzamos con esta cápsula. Ah, otra cosa. Recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de Acerca de en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro. Porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. Las preguntas de las cápsulas que estoy haciendo se le deben por el momento al señor Juan Diego Lara. Y quiero agradecerle y también recomendar su canal que se llama Dios es Amor, donde van a encontrar mucho del material que yo tengo, pero también van a encontrar material que él ha puesto. La tarea es difundir la palabra de Dios. Los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Por lo demás, bueno, pues vamos a comenzar con la cápsula. El amor de amistad, al igual que otros tipos de amor, puede ser un reflejo del amor de Dios. Y aquí hay algunas ideas sobre cómo el amor de amistad puede ser un reflejo del amor de Dios. El amor de amistad, al igual que el amor de Dios, implica una elección libre. En una amistad las personas eligen estar juntas y compartir experiencias, y apoyarse mutuamente y disfrutar de la compañía de los otros o del otro. Del mismo modo, el amor de Dios es un amor incondicional, que se nos ofrece libremente, pero que también podemos elegir aceptarlo y responder a él. Sacrificio y compromiso El amor de amistad, a menudo implica sacrificio y compromiso. Los amigos están dispuestos a dar su tiempo, su energía y recursos para ayudarse mutuamente y apoyarse en momentos difíciles, y celebrar juntos en momentos de alegría. De manera similar, el amor de Dios se muestra en su sacrificio supremo de enviar a su Hijo Jesús al mundo para redimirnos y reconciliarnos con él. Confianza y lealtad El amor de amistad se basa en la confianza y la lealtad mutua. Los amigos confían el uno en el otro, y comparten sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones, y se apoyan en momentos de necesidad. Del mismo modo, el amor de Dios se basa en la confianza y la lealtad hacia él, confiando en su amor incondicional, su sabiduría y su voluntad para guiarnos a nuestras vidas. Comunión y alegría El amor de la amistad también implica una comunión profunda y una alegría en la presencia del otro. Los amigos disfrutan de la compañía del otro y comparten experiencias y crean recuerdos juntos. Del mismo modo, la comunión con Dios y la presencia de su amor en nuestras vidas puede llenarnos de una alegría profunda y duradera. El perdón y la reconciliación En las amistades, a veces hay conflictos y desacuerdos, pero el amor de amistad puede incluir el perdón y la reconciliación. Los amigos pueden perdonarse mutuamente y buscar la reconciliación, y continuar amándose a pesar de las diferencias. De manera similar, el amor de Dios incluye el perdón y la reconciliación a través de su gracia y misericordia, mostrándonos un ejemplo de cómo debemos perdonar y reconciliarnos con los demás. En resumen, el amor de amistad puede ser un reflejo del amor de Dios en la medida en que involucre elección libre, sacrificio, confianza, comunión, perdón y reconciliación. Al cultivar amistades saludables y amorosas, podemos experimentar y compartir el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Efectivamente, el amor de amistad también es una forma en la que podemos conocer y experimentar el amor de Dios. Al igual que el amor conyugal y el amor de madre e hijo, la amistad también es una relación interpersonal que puede ser profundamente significativa y enriquecedora. El amor de amistad se basa en una elección libre y consciente de estar en una relación con otra persona y en el compromiso de cuidar y apoyarse mutuamente a lo largo del tiempo. En este tipo de amor, la satisfacción no depende tanto de la intimidad física o emocional como de la confianza, la lealtad y el respeto mutuos. De hecho, Jesús mismo habló del amor de amistad cuando dijo, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos porque todo lo que he oído de mi Padre se los he dado a conocer. Juan 15, versículo 15 Jesús se refirió a sus discípulos como amigos, porque compartió con ellos no solo su enseñanza, sino también su vida, sus alegrías y sus sufrimientos. En este sentido, la amistad puede ser una poderosa forma de experimentar el amor de Dios a través de nuestros amigos, porque podemos ver la bondad y la misericordia de Dios en acción y podemos experimentar su amor en nuestras propias vidas. Al igual que en las otras formas de amor, la amistad nos puede llevar a un conocimiento más profundo de nosotros mismos y de Dios, y puede ayudarnos a crecer en nuestro propio amor y en nuestra propia capacidad de amar a los demás. El amor de amistad es un tipo de amor que uno elige libremente. No está determinado por vínculos biológicos o familiares. Es un amor que se basa en la elección. Es compartir intereses comunes, en la lealtad, la confianza y el respeto mutuo. El amor de la amistad también puede reflejar el amor de Dios, porque Dios también es un amigo para con nosotros. En la Biblia, Jesús se refiere a sus seguidores como los amigos. Ya les había dicho en Juan 15, versículo 15, cuando les dice, Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Esa declaración sí muestra la cercanía que Jesús quería tener con sus seguidores. Y me refiero a con todos sus seguidores, no nada más con los discípulos ni con los apóstoles. Y cómo quería que fueran todos amigos íntimos suyos. En el amor de la amistad, también podemos ver la generosidad y la entrega que caracterizan el amor de Dios. Un amigo verdadero está dispuesto a dar su vida por sus amigos, como Jesús lo dice en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, el hecho de que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el mismo amor que Dios tiene por nosotros, al darnos a su propio Hijo, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En resumen, el amor de amistad puede reflejar el amor de Dios en la elección libre de amar a los demás, compartir sus intereses comunes, tener lealtad, confianza y respeto mutuos, así como en la generosidad y entrega que le caracterizan al amor de Dios. Aquí te presento algunas lecturas recomendadas sobre la amistad y su valor. El amor y la amistad de José Martí, este clásico de la literatura hispanoamericana, aborda la importancia de la amistad en la vida del ser humano. Martí reflexiona sobre el valor de la amistad verdadera, la lealtad, la confianza y la generosidad que caracterizan la filosofía de la amistad. Y también, ese libro que les acabo de decir, hay uno que se llama igual, La filosofía de la amistad. Es de Mark Vernon. Ese libro explora la amistad desde una perspectiva filosófica, analiza su significado, su importancia en la vida humana y las diversas teorías filosóficas sobre la amistad a lo largo de la historia. El arte de amar, de Eric Fromm, que ya se los mencioné antes. Aunque este libro aborda el amor en general, incluye un capítulo dedicado a la amistad como una forma especial de amor. Fromm analiza la importancia de la amistad en la vida humana y cómo ésta puede nutrirnos y enriquecernos como seres humanos. El poder de la amistad de Sally Clarkson y de Sarah Clarkson. Este libro cristiano explora el poder transformador de la amistad de la vida de las personas. Las autoras comparten su experiencia personal y reflexiones sobre la importancia de la amistad en la vida espiritual, emocional y social de las personas. El valor de la amistad, de Juan Antonio Vallejo Nájera. Este libro aborda la amistad desde una perspectiva psicológica y reflexiona sobre su valor en la vida y en la vida de las personas. El autor analiza la importancia de la amistad en el desarrollo humano y la construcción de la identidad y de la satisfacción emocional. La amistad, de Aristóteles. Este clásico de la filosofía aborda la amistad desde una perspectiva ética y reflexiona sobre su naturaleza, tipos y virtudes asociadas. Aristóteles consideraba la amistad como una parte fundamental de la vida buena y plena. El amigo, de Sigrid Núñez. Esa novela contemporánea aborda la historia de una mujer que lidia con la pérdida de su amigo y mentor. El libro reflexiona sobre la importancia de la amistad en momentos de duelo, así como sobre la naturaleza única y profunda de la relación entre amigos. El club de la buena estrella, de Amy Tan. Esa novela narra la historia de cuatro mujeres chinas inmigrantes en Estados Unidos y su amistad duradera a lo largo de los años. El libro aborda la importancia de la amistad en la construcción de la identidad y en la superación de las adversidades. La verdadera amistad, de Ricardo Paredes. Este libro reflexiona sobre la importancia de la amistad en la vida cristiana, abordando temas como la lealtad, la confianza, la solidaridad y el perdón en las relaciones de amistad. La amistad, una senda espiritual, de David Steindl Rust y de Henry J. M. Nowen. Ese libro aborda la amistad como una dimensión espiritual de la vida humana, reflexionando sobre la importancia de la amistad en la búsqueda de significado, propósito y conexión con lo trascendental. Amistad, de Emily Gould. Ese libro contemporáneo aborda la amistad en la era digital, explorando cómo las relaciones de amistad se ven afectadas por la tecnología y las redes sociales. El libro reflexiona sobre la importancia de la conexión humana genuina en la era digital. Espero que estas lecturas adicionales sean de utilidad, para que profundices en el valor de la amistad y enriquezcas tu comprensión sobre ese importante aspecto de la vida humana. Siempre les digo, no solo se trata de escuchar, también de leer, así que disfruten sus lecturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.